Con una ceremonia inédita en el Instituto Tecnológico de Morelia, José María Morelos y Pavón, autoridades entregaron 343 títulos y cédulas profesionales agresados de las 12 carreras de licenciaturas e ingenierías, así como maestrías y doctorados que se ofrecen en la institución. El director del Instituto Tecnológico de Morelia, el ingeniero Paulino Alberto Rivas Martínez, misionó en su discurso unas palabras a los egresados. Hablen bien de su institución trabajando con amor, con cariño, con respeto, con honestidad, que son los valores que esta institución les dio a todos ustedes. Hablen con cariño del Instituto Tecnológico de Morelia porque en él está el esfuerzo de cuatro, de cinco o más años de sacrificio de sus padres. Les deseamos lo mejor en esta enorme tarea que ya es el compromiso laboral. A nombre de los profesionistas, la licenciada en Administración, Laura Jimena Orozco, reiteró que esta Casa de las Ingenierías está reconocida a nivel nacional por la calidad de sus programas y por egresar a seres comprometidos con el desarrollo del país.